Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Está todo listo y ahí salen los protagonistas con sus respectivos capitanes al frente. Escuchen, escuchen el recibimiento, señores. Gracias. 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 La orden del juez, el partido en marcha. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Ahí está! ¡Iba a ser un golazo! Sin duda fue un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. Vite el cuerpo, traba y se queda con la pelota. ¡Ahí está! La juega profunda Brillante resolución, magnífica Ahí está, puede ser gol Rechaza la pelota, bien defendido La juega bien hacia adelante Esta es una larga carrera La juega larga hacia afuera Esto será saque lateral Traba, presiona y recupera el balón Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo Intenta un pase al vacío Le pegó La pelota se fue muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Dem atraviesan el balón ¡Gracias! 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 Universidad San Martín tiene la pelota pero sin lastimar despeja sin complicaciones abrazaque de manos manda la pelota hacia adelante a ver si la puede controlar era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atenta la juega bien lejos revienta en el balón no puede ser le cortan justo la jugada labra el sector izquierdo buen pase rechaza la pelota bien defendida labra el sector izquierdo buen pase abren bien el balón gran maniobra la tiene pegada asegura hacia atrás y vuelve a empezar ahí está el contraataque señores a ver qué pasa Valera abre el juego por la izquierda gran pase a través de la defensa qué calidad Kispe ahí está el cabezazo gol 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 un gol de estas características y en este momento es algo para disfrutar así todos pensaron que se la iban a robar pero se sacó muy bien de encima los marcadores como si nada puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate se abre el marcador 1-0 este gol los alivia ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir a lo largo por arriba saque de meta dice el juez pone bien el cuerpo limpio sin falta y gana la posición final del primer tiempo señores se me pasó volando los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos 1-0 al descanso a ver en el complemento cómo se ponen las cosas bueno las cosas no salieron como lo tenían previsto pero no tienen por qué alarmarse tienen tiempo suficiente para reaccionar suena el silbato del juez y comienza la segunda mitad Universidad San Martín hizo algunos cambios para encarar los segundos 45 y si no creo que al técnico le haya gustado demasiado lo que vio en el primer tiempo la manda bien arriba pelota rechazada con firmeza recupera la pelota así como se tiene que marcar uy 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 si pasaba menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima porque si no la tira larga cerca del área Kispe la manda hacia adentro bien por la defensa se le tiraron encima rápidamente no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro tira un pase largo llega justito el despeje malera recibe con tiro pegó en el palo buen despeje estuvo rápido y atento que bien se desmarcó para recibirla por afuera ahí va el centro va se muestra segura la defensa desactivando ese ataque adelanta bien el balón abre el juego y lateraliza el ataque mete la pierna y gana la pelota infracción tiro libre el árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar hoy y la el árbitro se le acerca porque se le acerca en la parte cuida Fujiodo se le acerca I ¡Qué bien se escapó! ¡Lucha para no perderla! Le pega fuerte hacia adelante Cruza y gana el balón ¡Perfecto! ¡Brillante, señores! ¡Virón! La abre con un pase al hueco Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate La tira larga cerca del área La juega bien lejos ¡Ah, no! ¡Impresionante cruce! ¡Virón! ¡Ah, qué lindo lo que hizo! Universidad San Martín Se está quedando sin tiempo y sin opciones Pero tienen que ir todos arriba Total, ya está perdido Ahí va el centro ¡Ah! Universidad San Martín Tiene una chance más Y puede ser la última Métala larga si quiere ganar Tiro libre, dice el árbitro Algunos muchachos están muy enojados con esa falta Y empiezan los tumultos ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo acabamos de ver, amigas! Verdaderamente increíble Y el partido está empatado La tribuna como loca ¡Qué pegada magnífica tiene este hombre! ¡Es extraordinario! Un gran remate y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Son los últimos minutos Y el partido está empatado de nuevo Se lo merecían por semejante esfuerzo ¿Podrán ganarlo? Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento se termina Tira un pase largo ¡Uy! Y acaba de salvar a su equipo Suena el silbato del juez Se ha acabado el partido ¡Se terminó! Esto terminó en empate Un partido tremendo Pero nadie Nadie pudo quedarse con el triunfo ¿Cómo viste el partido? El equipo no encontró la manera de desnivelar Ni en lo colectivo Ni en lo individual Fue un encuentro demasiado parejo Aunque bastante entretenido